Más diputados del PAN para poder modificar un artículo, el número 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que habla sobre la prescripción de los delitos después de siete años en que una persona que haya cometido algún delito grave de corrupción, alguna persona que haya cometido robo, que haya cometido fraude, sobornos, que haya caído en cualquiera de las especificaciones que tengan que ver con actos de corrupción en el gobierno de México, alcaldes, regidores, diputados, locales, federales, gobernadores, jefes de gabinete, integrantes de gabinete, presidentes de México, cualquier persona puede quedar, pues digamos, libre de culpa después de siete años en los que prescribe o se extingue cualquier culpabilidad, bueno, la vigencia de los delitos que haya cometido, lo cual me parece algo terrorífico. ¿Por qué? Porque muchas veces desde el poder se hacen y se cometen bastantes argucias para dilatar todo el tiempo posible para que este tiempo se pueda llegar a dar y entonces quedar finalmente impunes ante lo que hayan cometido. Pudieron haberse robado la mitad del país y después de siete años nadie va a poder hacer nada en contra de esa persona, ese servidor público o ex presidente o ex alcalde o ex lo que sea y además va a poder seguir sirviéndose con la cuchara grande de todo lo que se haya robado durante su cargo en donde ya finalmente quedó extinta toda responsabilidad. Imaginen ustedes que una persona es un violador y somete a una niña de cinco años y tan solo siete años después ya nadie puede meter a la cárcel a ese violador porque ya pasaron siete años, lo cual parece a todos absurdo, imposible de creer, pero eso es lo que pasa cuando alguien se mete con el dinero público, pasa cierto tiempo y de pronto se extingue toda responsabilidad que tiene. ¿Qué está pasando con Emilio Lozoya en este momento? Su mismo abogado lo decía, estamos tratando de dilatar al máximo para poder tener esta prescripción de los delitos que se le acusan, en ese caso aportaciones ilegales a las campañas de Peña Nieto y también los sobornos de Odebrecht. México es el país más corrupto de América Latina según Transparencia Internacional y uno de los más impunes a nivel mundial. Lo que nosotros queremos es que las personas que se van a meter a gobernar o que se van a meter a manejar dinero público, que van a tener en sus manos autoridad suficiente como para decidir o no autorizaciones que impliquen millonadas de pesos, permisos o cualquier cosa que tenga que ver con el dinero del pueblo, sus delitos cuando estos se cometan, cuando se metan con el dinero que no es de ellos, puedan prescribir no en siete años, pero sí en veinte. Es decir, alargar el tiempo de prescripción de los delitos para que pueda la gente estar segura de que no va a haber poder en veinte años que lo libere de la culpabilidad de haberse robado el dinero que no era suyo. Que no se imaginen sus abogados, que no jueguen con los diputados y que no hagan show mediático durante cinco o seis años seguidos para que finalmente el gobierno parece que está haciendo algo contra la corrupción como parece que estamos viviendo hoy en día, pero en realidad están simplemente gastándose los días, gastándose los meses, gastándose los años para que esa persona quede impune. Este absurdo de la consulta a los expresidentes, por ejemplo, es una más de esas argucias con las cuales se quiere hacer, decirle a la gente como que estamos haciendo algo contra la corrupción cuando están haciendo todo lo contrario, están dejando pasar el tiempo para poder meter en la cárcel a Peña Nieto. uno de los presidentes más corruptos de que se tenga memoria, en donde al final de su sexenio nueve de cada diez personas decían que había habido corrupción en este gobierno y se tenía que hacer algo inmediatamente. Por eso ganó López Obrador y qué está haciendo el presidente actualmente, dejando que el tiempo pase, llenando el tiempo aire de ocurrencias como son los cachitos del avión o finalmente este tema de la consulta a los expresidentes. Nosotros queremos que la persona que va a gobernar, que va a decidir, que va a tomar alguna autorización, sepa muy bien que 20 años después de que deje de ser funcionario o servidor público, va a seguir teniendo responsabilidades y que no va a haber poder humano que lo libere de la causa y de la sanción por haber hecho un acto de corrupción en nuestro país. ¿Qué dicen al respecto algunas personas? Necesitamos un tiempo perentorio para que dejen de perseguirnos políticamente porque algunos gobernadores persiguen alcaldes o persiguen diputados o algunos presidentes congelan cuentas de personas que están protestando tan solo por el hecho de acosarlos políticamente. Y que no hay nada que temer, pero finalmente el poder público nos quiere acusar de malversaciones de fondos, a veces puede inclusive llevarnos a la cárcel sin delito alguno. Yo creo que cuando un alcalde, un gobernador o un presidente de la República tiene la honestidad suficiente para decir aquí está mi trabajo, lo entrego perfectamente, claro, estas son mis cuentas, no va a haber nadie que le pueda demostrar lo contrario y puede vivir 20 años tranquilo después de dejar de ser presidente, gobernador o alcalde sin que nada ni nadie le pueda hacer nada. Así que creemos que esta modificación al artículo 74 es bastante prudente para que el combate a la corrupción no solamente a través del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido en el 2015 para tener una coordinación entre ámbitos de poder, entre instituciones y muchas leyes al mismo tiempo puedan prevenir mejor la corrupción y los actos de corrupción, sino que además se pueda sancionar mejor, pero que el tiempo perentorio, que la extinción de esta culpabilidad no dure nada más siete años, que pueda durar el máximo posible, que en este caso son 20 años y podamos tener entonces una herramienta mucho más fuerte para evitar y para disuadir a cualquier servidor público de robarse lo que no es de ellos y de dejar en paz el dinero del pueblo, para el pueblo y que se apliquen y se genere desarrollo en el país. Esa es la iniciativa que estamos presentando el día de hoy, registrada para este miércoles, perdón, sí, martes y estoy a sus órdenes para si es que hubiera alguna pregunta o comentario. Muchas gracias diputado, no tenemos preguntas. Muy bien, muchas gracias, nos veremos pronto.